El Giancarlo D. estuvo realizando labores de carga de aceite crudo de palma y palmiste para su exportación en el muelle de Golfito. Este buque cisterna, diseñado para transportar productos químicos y petróleo, tiene un calado de 6 metros y una longitud total de 155.89 metros. El Giancarlo D. estar pueste viernes a las 7 de la mañana para Lázaro Cárdenas, en México. Esta programación fue coordinada con las autoridades portuarias y hubo revisiones y procedimientos correspondientes antes de su partida. Todas las medidas de seguridad y protección ambiental están siendo implementadas de manera rigurosa durante la carga del aceite y el proceso de zarpe del buque. El objetivo principal del INCOP es garantizar la seguridad de las operaciones portuarias y minimizar cualquier impacto negativo con el ambiente.